Todo lo que despide Que el alabe la tierra de todo corazón Que el alabe su pueblo rendido corazón Todos juntos cantemos llenos de alabanza y animamos Con gozo y alegría Porque Jesucristo está a nuestro alrededor Todo lo que despide Alabe su santo nombre Pero que todo lo que despide Alabe su santo nombre Que el alabe la tierra de todo corazón Alabe su santo nombre Que el alabe su pueblo rendido corazón Alabe su santo nombre Todos juntos cantemos llenos de alabanza y animamos Con gozo y alegría Porque Jesucristo está a nuestro alrededor ¡Eso es! Tú eres el merecedor De toda gloria y honor Tú eres el merecedor De toda gloria y honor Con Cristo Con Cristo yo soy feliz Con él me siento mejor Con Cristo yo soy feliz Con él me siento mejor 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 Y si lo alabas tú te gozas Y si lo alabas 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 te gozas Y se ve la patrón, y se ve la patrón Y se ve la patrón, y se ve la patrón